y los reyes magos ah y risto no es la primera vez que te pasa que haces esto y luego y luego alucinas vamos vamos lo sé lo sé que es demasiado para ti lo sé pero no te fíes de las apariencias corre nunca a ver a ver qué vas a decir ahora no que es verdad te voy a dar una segunda oportunidad la primera ha sido terrible a ver cómo te llamas mi nombre es javier rabadán pero mi nombre artístico es javi viraga yo quiero complementos claro y yo que me gusta por qué te presentas a god talent pues mira me presento a god talent porque quiero tus y no hay también básicamente porque quiero levantar a todo este público de las sillas y que bailen conmigo venga adelante cuando quieras ¡Gracias! Es natural, en ella es natural En tiempo de relato, en polvo a su nariz El oriz, el oriz ¡Color en tus caricias! Ni cuentos chinos Yo seguiré siendo tu pelo fiel Voy al agudito ahí, cuidado Como una araña incóndida Ya no podré escapar ¡Oh, yeah, yeah! ¡Eloiza! ¡Y mi vida está! ¡Batiendo a la paz! ¡Eloiza! 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 ¡Vamos a ver, Javi! ¿Tú realmente con esto pretendías mi sí? ¡Ay, si me hubiese acercado a la mesa! ¡Eso es lo que te faltó! ¡Si me hubiera acercado a la mesa! ¡Qué pena! ¡Qué penaza! Mira, hoy no te habría dicho que no porque hoy estoy falto de cariño, fíjate ¡No! Hoy toda esta gente no me quiere nada Y ya le digamos esto Hoy es un día muy duro, cariño No pasa nada, es una mala noche y ya está Pues no hace falta ni que te lo diga ya Ya, ya lo sé Yo no te lo voy a decir Ya sé Me alegro que te lo hayas pasado bien Sí Que lo hayas disfrutado y que hayas levantado a todo este público Yo de verdad te agradezco tu espectáculo Muchas gracias Pero para Got Talent, pues no No pasa nada No, no, para Got Talent es Para Got Talent, otra cosa es que no lo vean ellos Pero es Puede pasar Es, es Puede pasar Es para Got Talent, eres Got Talent No, según ha habido un mensaje subliminal que estas dos han visto las cruces rojas Y le han dado al botón rojo Claro, le he provocado, le he provocado Mimetismo, lo que es el mimetismo Mimetismo Y si le hubiera puesto la esperanza que es el dorao, hubiera tocado el botón de oro En cambio, a mí no me ha llegado ningún mensaje subliminal Solo me ha llegado que estabas disfrutando, lo estábamos disfrutando todos A tope de show, a tope de bien ¡Grande, Javieris! Muchas gracias ¡Claro! A tope de power ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es increíble! ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Para mí es un no, pero así de grande! Gracias. Bueno, tío, así de grande o así de pequeño, es lo mismo. No, no, no. Javi, es un no. No pasa nada. Ya lo sabes, Javi, para mí otro no. Perfecto. Dani, arréglame esto. Gracias. No, no, que gracias. Si falta papá, si falta papá. Ya sabemos lo que va a decir. Ya lo sabemos. Javi. Javi, que nunca pares la fiesta, que tú eres la fiesta, Javi. Venga. Sí. Sí. Arriba con la fiesta. Muchas gracias. No, no, no señales. No señales a la gente. Señalo a la gente. No le señales. Adiós, Javierín. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.